¡Toma esto! ¿Pero qué, Raja? No sirves para nada. ¡Cara! ¡Qué patético eres! No tienes la fuerza suficiente para acabar conmigo. Deja en paz a mis vecinos. Si te las meterás con ellos, te las meterás conmigo ladrillo roto. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Dije que te las meterás conmigo ladrillo roto. ¡Area! Ahora, ¿en dónde estábamos? Ah, sí. Ahora... Ahora... Esto no acaba aquí. ¡Area! ¡Area!